Una riquísima sopa de mondongo preparada por doña María Rodríguez del municipio de Teustepe fue el platillo ganador del segundo festival departamental Sabores de Mi Patria. Es una de nuestras comidas típicas, viene originaria de Mazatepe. Promover las comidas que nosotros preparamos para el pueblo nicaragüense es una oportunidad para darnos a conocer como cocinera, como persona verdad con ganas de salir adelante. Me siento muy bien de haberle traído a que gustaran todos estos sabores de nuestra tierra. Durante el festival Sabores de Mi Patria, el jurado calificador degustó de los platillos y se precesió una gala de cultura de parte de las escuelas de danza de los distintos municipios y al finalizar el evento, las autoridades entregaron certificados de participación y dinero en efectivo a los primeros lugares, siendo Teustepe el privilegiado en representar al departamento de Boaco en el certamen nacional. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8, les informó César Almendares. La actividad se desarrolló en el municipio de Diría. Esto es parte de la gastronomía de nuestro pueblo, lo que nos identifica al departamento de Granada con sus municipios en gastronomía. La verdad está muy bien que al pueblo lo interactúe, lo saque de su confort para sacar lo mejor de uno, porque realmente en estos momentos que estamos de emprendimiento, yo creo que todos, todos somos dispuestos y podemos dar más. También se efectuó el festival de bailes tradicionales. El platillo ganador fue el caballo bayo de Diría. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.